¿Qué te habló Dios en la administración profética? ¿Qué te habló Dios en la administración profética? ¿Qué te ha parecido esta generación de Master Builder? Estamos bien impactados con esta generación por varios motivos. Tenemos otro que ha venido del Medio Oriente. Hemos tenido gente de Egipto, pero ahora tenemos de Siria. Y en los últimos dos años se ha traducido el libro justo al fin en el idioma árabe. Entonces, precisamente hoy mismo estamos haciendo planes de juntar un grupo de líderes, creen que puede ser hasta 100, entre Líbano, Siria y quizá Jordania y Egipto, ¿verdad? Y comenzar a tener un grupo, trabajar con un grupo en esta zona. Y obviamente vendrán desde allá a Perito Arquitecto el próximo año. Estamos pensando quizá posterior en este año. Tenemos gente aquí de España, de Dinamarca, de Alemania, ¿verdad? Y obviamente México, Perú. Pero lo que sucede es el mover de Dios está creciendo en el mundo. Y los que llegan como que están más aptos todavía. Entonces, podemos meternos mucho más profunda que en los primeros años. Estamos viendo respuestas mucho más fuertes. Hoy estamos en el día profético. Cuando terminamos, pues juntamos nuestros profetas y ministros y pasamos toda la mañana ministrando proféticamente a los alumnos que están aquí. Y este año fue tremendo. Una de las cosas, uno de los comentarios que hice es cuando comenzamos eso hace muchos años, era muy difícil juntar gente con certeza profética suficiente para armar un proyecto como eso. Y en los últimos tres años como que tenemos gente profética de más. Y cual nos está gustando mucho. Entonces, este año pues todo el mundo fue ministrado dos veces. Y además muchos una tercera y cuarta vez también en equipos diferentes. Permitiendo que hay una exposición de varios ministerios proféticos diferentes. Y siguen, pues, pegando el clavo fuerte. Entonces, creemos que este va a ser uno de los grupos más fuertes que hemos tenido. Pero la misma vez, cada año vemos que las cosas están diferenciando en el sentido de otros tipos de elementos. Otros tipos de grupos. Muchos de los alumnos a través de los años han sido de nuestras propias iglesias. Pero ahora como que está corriendo la voz y estamos comenzando a ver otros grupos que están involucrados. Están teniendo esta tremenda experiencia de perito arquitecto. Y esperemos que tú vengas pronto también. Me habló de que él me ha sostenido. Me dio las respuestas que yo necesitaba. Me habló del ministerio. Me habló de la responsabilidad de mi trabajo. Me habló de expandir sus enseñanzas. Y me habló de que él se goza de un corazón adorador. Y que a él le agrada el que yo haya tomado buenas decisiones. Y que no era una coincidencia que yo estuviera aquí. ¡Gracias! Gracias.